Ante la gran expectativa por ver al diestro español José Tomás en la Plaza México el próximo domingo, los precios de las entradas se dispararon en reventa, en ubicaciones como en Barrera que llegan a los 7.961 dólares. Con precios oficiales de 5,4 dólares en general y 42 dólares en Barrera, las localidades se agotaron a las pocas horas de su venta oficial en noviembre pasado y la oficina Taurina dirige ahora sus baterías a la reventa. Ticketbits, un sitio de reventa legal, señaló que las entradas para esta corrida se ofrecen a precios que van desde unos 40.4 dólares, la más económica, hasta los 145.000 pesos mexicanos, unos 7.961 dólares en Barrera. Tomás apuesta a todo el mundo a buscar boletos y si eres uno de los afortunados podrás ser testigo de uno de los más grandes toreros de la historia, señaló la plataforma en su página de ofertas. La plaza tiene un aforo para 41.262 lugares y que puede aumentar hasta 48.000, en lo que se conoce como un lleno hasta el reloj, como el que se espera este domingo en el mano a mano de Tomás con el mexicano Joselito Adame. Los taurómanos podrán ver por segunda vez al diestro español que actúa en México desde la jornada que lo puso al borde de la muerte en abril de 2010 en Aguascalientes. En 2015 se presentó en Juriquilla.